El desarrollo económico dentro del municipio es importante, por ello el impulsar el mercado interno es una acción que se debe de realizar, dando paso a la apertura de pequeñas y medianas empresas. Así lo indicó Eduardo Llampayas, candidato a la presidencia municipal por el PRD, además de apoyar a los jóvenes dentro de las instituciones para que puedan generar empresas y sean competitivos. Tenemos que impulsar el trabajo con los jóvenes para iniciar el trámite de gestión de recursos, pero de manera extraordinaria para tener jóvenes emprendedores. Nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que sean empresarios y también tenemos que vincular a las universidades y las escuelas de nivel medio técnico profesional para que se vinculen con las empresas y tengamos garantizado que los muchachos saliendo de la escuela tengan empleo. Ese tipo de cosas son cosas que tenemos que hacer con el consenso de las universidades y de los empresarios. Así también se debe de hablar con los empresarios para que se mejoren los salarios de los trabajadores, así como que las empresas se sensibilicen y den oportunidad de trabajo para los egresados sin pedir experiencia. Tenemos que crearles condiciones de empleo en donde ellos puedan desarrollarse profesionalmente. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer, porque si mejoramos el desarrollo económico vamos a mejorar todo en el país. Lo que ya no podemos hacer es quedarnos con cero crecimiento. O sea, el modelo económico que hoy tenemos a nivel nacional no funciona, pero nosotros a nivel local podemos hacer esfuerzos importantes para mejorar el desarrollo económico. Por su parte, Juan Jesús Martínez García, candidato por el Partido del Trabajo, indicó que se debe de hacer una limpieza en el ayuntamiento y que los jefes de los servidores públicos sean el pueblo, además de blindar los lugares donde hay corrupción para poder avanzar. Por ello se realizarán los consejos ciudadanos en cada dirección. Se reactivará el mercado interno. Y por eso reactivaremos el mercado interno desde las comunidades que tenemos un diagnóstico muy preciso de la falta de servicios básicos, de la falta de obras de calidad, de la falta de conclusión de obras, de la falta de muchas otras cosas, pero además del cobro indebido de cuotas a cambio de estas obras que son una obligación del gobierno municipal a través de la ley orgánica. Mencionó que se debe de ayudar a tomar decisiones importantes para la gestión de proyectos que ayudarán al desarrollo económico. Se dará a conocer el monto del presupuesto municipal para Celaya, además de apoyarse con delegados de comunidades o colonias para que de acuerdo a los consejos se vean las necesidades más importantes y darle el presupuesto para llevarlas a cabo y así ir creciendo. Activaremos el mercado interno de la siguiente manera. Antes de hacer una licitación podremos definir qué acciones puede hacer directamente a través de la Dirección de Obras Públicas Municipal la comunidad con gente, la comunidad poniendo solamente nosotros los materiales y ellos ganando un dinero para mejorar su comunidad o su colonia y de esta manera también generar mayor identidad. Ricardo González Melecio, quien abandena el partido Movimiento Ciudadano como candidato a la presidencia comentó que se necesita reactivar la economía del municipio, por lo que mencionó que su plan estratégico de trabajar son los salarios de los servidores públicos, incluyendo el del presidente municipal. Se ahorrará hasta 50 millones de pesos, además quiere darle auge al comercio, ya que señala esta es la base que representa al municipio. De esta manera asegura se crearían más empleos. Uno de los objetivos fundamentales de mi gobierno sería reactivar el comercio de la ciudad porque el comercio fue la base del progreso de esta ciudad. Créditos artesanos, créditos carpinteros que con un poco de apoyo pueden incrementar su producción y dar más trabajo. En fin, créditos a todos esas personas que ahorita lo requieren y con eso podemos incentivar la economía de la ciudad, adicionalmente a esto, incrementarles el sueldo a los de abajo, o sea, subirlos, subirlos el sueldo a los de abajo y a los de arriba bajárselos. El desarrollo económico en la ciudad debe seguir creciendo y una forma de lograrlo es con la creación y fortalecimiento de empresas locales. Así lo declaró el candidato del PAN Nueva Alianza a la presidencia municipal, Ismael Pérez Sordas. Por esta razón buscará ser un facilitador para la instalación de las mismas. Yo voy a lo que más me voy a empeñar en la creación de empresas de celayenses, de gente de aquí de la zona, para que nos enriquezcamos todos. Eso es lo que yo considero que es muy importante. No solo generar empleo, sino generar empresas. Empresas de gente local para que nuestra economía crezca y crezca mucho. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas es la propuesta del candidato del PRIVERDE, José Luis González Uribe, que el manifiesta debe darle la misma importancia a estas y no solo a las grandes inversiones. Pequeños y medianos empresarios que representan igual parte importante de nuestra sociedad productiva y que a quienes tenemos que capacitar y buscar los apoyos de financiamiento que tanto necesitan, pero que deben de estar ubicados en los mejores escenarios para que se vuelva realmente un respaldo y no una desventaja. Para Vianoticias, Blanca Mireles.